La crisis del municipio de la capital se refleja en las cifras. En lo que va del año, el Cadildo quiteño ha ejecutado solo el 29% de su presupuesto previsto para todo el 2021. Pero lo más grave es que en áreas como salud ha habido incapacidad de gestionar proyectos contra la pandemia. Francisco Garcés revisó los datos y nos cuenta. El municipio de Quito tiene un presupuesto de 757 millones de dólares para este año. Sin embargo, desde enero hasta la fecha, solo ha empleado 240 millones de dólares, es decir, el 29% del total. De acuerdo a la ley, si al cierre del año los recursos no son usados, deberán volver a la cuenta del Estado. El presupuesto se divide en dos. Una parte es gasto corriente que sirve para pagar sueldos y costos operativos. Y la otra es la inversión, que es en donde se encuentran los proyectos y obras que ejecuta el Cadildo. Una de las consignas de la administración de Yunda fue priorizar la salud en medio de la pandemia, más cuando Quito es la ciudad más golpeada por el COVID-19. Pero las cifras demuestran lo contrario. De 14,6 millones de dólares de presupuesto, la Secretaría de Salud solo ha invertido 990 mil dólares, es decir, el 6,8%. Uno de sus principales proyectos es la compra de pruebas de COVID, proceso que hasta ahora está inconcluso. Pero no es el caso más crítico. La Secretaría de Cultura, por ejemplo, justificó en la pandemia que en lo que va del año gastó 128 dólares de los 2,7 millones de su presupuesto. En el área de territorio y participación están ocho administraciones zonales y tres unidades ejecutoras que se encargan de obras comunitarias y los presupuestos participativos. En conjunto tienen asignados 29 millones de dólares, pero solo han invertido 339 mil, es decir, el 1,2%. Lo que se gasta son en sueldos de los 22 mil funcionarios municipales, que definitivamente tendrán que entrar a un proceso de evaluación para ver qué es lo que están haciendo. Son solo ejemplos de la situación del Cabildo que en su informe de ejecución presupuestaria afirma que las contrataciones harán que la situación mejore en el segundo semestre del año. Adicionalmente está el presupuesto de las empresas municipales, que en conjunto han invertido el 32% de lo programado para el año. Un ejemplo es la empresa de obras públicas que tiene un presupuesto de 37 millones de dólares. El municipio le ha transferido 15,7 millones y de ese monto ya ha invertido 14,5 millones. Sin embargo, seguimos trabajando y priorizando las obras. En un año hemos entregado 784 obras a 1.5 obras por día. Así seguimos trabajando. La crisis también pasa por la inestabilidad de los funcionarios en cargos de decisión y el incremento burocrático. Es que en los dos años de administración yunda, el municipio pasó de 19,200 a 22,000 empleados.